Saludos amigos, mi nombre es Marc Nieves y bienvenido a un episodio de Gaming al Día, aquí estoy muy bien acompañado del señor Orlando Fontaneo, aquí aplauso, manuales, manuales. Saludos, saludos, ¿cómo estás Marc? ¿Cómo está el público? Siempre dando, ¿verdad? Su, ¿cómo te digo? Su atención aquí con nosotros, ¿verdad? Hablar un poquito de videojuegos. Sí, sí. Lo vendía, pues Embracer vendía Gearbox a Take-Two por nada más y nada menos que 460 millones de dólares. Entonces, pues ya saben que ya están haciendo los movimientos, que ya viene va a ser un borderline por ahí, ya están trabajando con eso. Pero lamentablemente, el lado contrario a esto, la mala noticia es que anunciaron que van a ser varios despidos ya que ya estaban delante de sala, ya saben que estaba la cosa mala. Así que, cuéntala, ¿qué tú crees que Gearbox entonces vuelve de nuevo? Mira, de verdad que, bueno, vuelve a su casa otra vez. Sí, sí, eso sí. Prácticamente, lamentablemente, pues sí se van afectados varios empleados ahí, tú sabes, nómina llena y hay que ir recortando. Yo, sabes, yo digo contramón, si Embracer Group, cuántas compañías compró, compró bastante. Sí. Y entonces, hace raro también es tuyo. Luego, si tú no puedes mantener más compañías, ¿para qué sigues comprando? Para que se vayan afectados estos empleados que tienen dos opciones. O emocionarse porque mira, qué bien. O entristecerse porque pronto va a haber un despido. Es triste como estas compañías grandes quieren acaparar toda la industria de los videojuegos, estas compañías de videojuegos, y después no saben cómo manejarlas. Y entonces, pues ahí empiezan todas las pérdidas, venderlo o más barato que lo compraron para poder salir de ellos o ir sacando empleados. De verdad, es triste de que eso pase, ¿verdad? Pero, pues bueno, vamos a ver qué van a hacer ahora con Borderlands, los otros juegos, ¿verdad? Allá con Take 2. Sabemos que Take 2 tiene buena fama con sus juegos también de deportes y entre otros. De verdad que esperemos que ahora sí esté en buenas manos y no sea algo triste, ¿verdad? Que tengan que cerrar este estudio bien así y todo. Sí, vamos a esperar. Yo pienso que, como todo, pues están empezando de nuevo, volví a comenzar todo. Exacto. Y ahora pues lleva todo un tiempito en lo que se pone en el día, pero poco a poco la cosa se vuelva a la normalidad. Ya es lo que la industria de videojuegos también ha sufrido mucho, muchos despidos. Sí. Y sí, esto es una industria que es así, bien volátil, que si pasa algo en cualquier parte del mundo, lo afecta de alguna manera. Sí, yo creo que este es uno de esas razones, pero vamos a ver qué ocurre. Sí, estamos pendientes de qué pasa con Gearbox. Entonces, entre las noticias también de esta semana fue que anunciaron un juego de Marvel Drivers, hasta el momento creo que es para PC solamente, hasta el momento. Sí, sí. Pero se ve interesante, esto es un 6 contra 6 de personajes de Marvel. A lo menos he visto que está Doctor Strange, Hulk, Iron Man, Black Panther, y que hasta el momento creo que es free. No hay muchos detalles todavía del juego. Pero se ve interesante, por lo menos la gráfica, todo el mundo lo compara con Overwatch, porque definitivamente se parece mucho. Sí, cuéntame, ¿qué tú crees de este jueguito? Mira, impresionado con este juego. O sea, ahí me encanta Marvel y ahora con la serie de X-Men que está, bueno, un palo. Te digo, me gustó, sí va a ser un juego free to play, lo verifiqué en la página de personal y este sí va a ser un juego free to play. Va a estar llegando como bien para PC, Steam y las tiendas de Epic. Aún no se sabe si esto viene para teléfonos móviles o por alguna otra consola. Y si 6 contra 6, bien parecido a lo que es Overwatch. Y también puedo decir que es también algo parecido como los juegos de League of Legends, como League of Legends, que tiene también ese feeling. Y de verdad que se ve muy interesante. Y ver que Marvel tiene una gama alta de tantos personajes, sabemos que estos no son los únicos personajes que van a llegar. O sea, van a ser más personajes y siempre y cuando, ¿verdad? O sea, que ellos puedan meterlos en el juego porque esos personajes tienen que pagar por tener esos personajes dentro del juego. Y si lo hacen bien, de verdad que va a ser un juego bastante exitoso. Así como fue Marvel Snap, que también la gente no creía en él, pero en verdad el jueguito fue bastante exitoso y muy bueno. Y si se van por esa línea, entiendo que va a ser muy, muy bueno. No, ya tienen, hay un nicho de este tipo de juegos y yo creo que también Overwatch no ha sufrido, pero ya no está tan popular como antes. Yo creo que ya no es, sí se juega, pero no es cuesta tanto. Inclusive el juego había que comprarlo, después fue a Free to Play, pero como que ha perdido. Yo creo que todavía lo que es Fortnite ya sigue acaparando este mercado. También pues tenemos Warzone. Sí, 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 tiene razón. En cuestión de los Free to Play, sí, ellos se vieron forzados. Pero también yo creo que además se vieron forzados cuando salió el juego de Valorant, que es un juego de The Real King con personajes y Edred que hemos visto, creo que tiene algunos personajes parecidos a los de League of Legends. Mano, este jueguito sí compite mucho con lo que es este Counter-Strike, pero también le dolió bastante a Overwatch porque se va más o menos por esa línea también. Más también vemos los juegos como de Smite también, que es con ese estilo. Y tenemos, creo que Sparrow o algo así, es un jueguito que también jugó mucho, que tiene ese estilo de juego. Y estuvo obligado como que, mano, Free to Play y estos tipos de juegos, como te digo, están saturando este género y ahí Overwatch se ve un poquito opacado. Pero, lamentablemente, pero Overwatch sigue siendo un buen juego, un buen título shooter, así que vamos a ver qué sucede. No, estoy de acuerdo contigo. Sí, ese video está afectado, pero va a haber que ocurrir con Overwatch, yo creo que ahora va a empezar pronto con un beta del juego, un alza de chúbame, que todavía está en pañales, se va el alfa, se va el beta, así que esto va a volverlo quizás para después de verano o para finales de año, así que... Sí, creo que para mayo van a estar tirando el alfa. Ya ellos tienen, si entran a la página de ellos, tienen el link para tú solicitar acceso, ya este servidor lo hizo. Rapidito. Exacto, así que vamos a ver qué sucede. Muy bien, así que ya saben, estén pendientes para la información de Marvel Rivals. Es un muy buen jueguito. Entonces, entre los hablantes de jueguitos gratis y eso, que esto es gratis porque ya tú no pagas la suscripción, pero PlayStation Plus ya anunciaron los jueguitos que vienen para abrir, y entre ellos se encuentra Immortals of Avium. Avium, no sé si lo dije mal, lo maté, mala mía. Muy bien, así que cuéntame de qué tú crees de estos jueguitos. Mira, realmente sorprendido con Immortals of Avium, creo que salió el año pasado, si no me equivoco. Sí. Y el juego se ve bien en gráfica, y se ve que tiene una buena historia, pero vi que mucha gente como que la historia varía mucho en este título, como que la ven como que muy sosa, después de un momento bien entretenida, después como que se aburre, pero en cuestión de ejemplo es un shooter, es un Call of Duty de magia. Sí, eso es bien. Se ve nítido, pero ya que está gratis, o sea, siempre yo pienso que cuando vemos estos tipos de juegos que los tiran acá, pues son juegos que como que no llenan tanto la expectativa, y entonces pues los tiran gratis para darle un push un poquito más para que la gente se motive y empiecen a comprar este título y a adquirirlo, o por lo menos decir si es que lleva alguno u otro. En cuestión de Minecraft Legend, vemos que ellos siempre tratan de buscar distintos géneros con Minecraft, y Legend es como si fuera un juego RTS, como estrategia más o menos. Y me sorprende mucho porque este juego, a principios de enero, ellos dejaron de darle support en cuestión de contenido adicional al juego. Sí sé que le van a darle support en cuestión de técnica, o sea, por si pasa algún error técnico en el juego o algo, ellos siguen a estar dándose ese tipo de soporte, van a estar dándole updates, los pvp, todo eso, van a estar corriendo normal, pero darle contenido adicional al juego no lo van a hacer, ya que este juego también salió el año pasado y rápido se escrachó, así que es que como es un género para un nicho específico, entiendo que por eso fue que no dio, como uno dice, la calidad que ellos querían, y es lamentable, pero al ver lo que está aquí en Plus, pues yo creo que es como una buena estrategia, porque vamos a impulsar un poquito, vamos a darlo gratis, el jueguito, a ver si el juego puede ir a agarrar. Pero nada, para los gustos de los colores, de verdad, bueno, poder intentarlo. El Skull nunca ha tenido la oportunidad en jugador de plataforma, pero espero darle la oportunidad ahora en Auri. Sí, yo creo que por lo menos el Immortal Sequel, eso lo ha mencionado aquí, pero no ha perdido el episodio, cuando anunciaron que sería interesante el juego, así que vamos a ver, vamos a ver qué viene, y siempre ellos tienen como estos jueguitos al principio para alternar también enlazar más juegos, como el programa de French, Arcee, eso, que siempre hay más, que esto no es lo único, que hay que estar pendiente para que salga más cositas. Claro, claro. Y entonces, hablando de cositas por ahí, ya te voy a apuntarte los alfes, los betas, te apuntaste en el beta de Sin Duality, Echo of Ada. Es correcto, estuvimos jugando, el juego dio, el beta cerrado dio lugar el 28 de marzo hasta el primero de abril. Estuvimos jugando, es un jueguito de sobrevivencia mundo abierto, nosotros vamos a ser unos pilotos de unos mechas, y vamos a estar acompañados con una AI, muy androides, que estos androides puedes crearlo tanto como hombre o como mujer, lo vas a customizar a tu gusto, le vas a poner su nombre, le vas a poner habilidades. En cuestión, el androide que yo le puse, pues tiene la habilidad de poder tener un campo visual más amplio del campo de batalla y poder recolectar ciertos cristales, que los cristales son importantes en el juego porque hay cristales puros e impuros y de distintas rarezas que nos lo vamos a utilizar para intercambiarlos por crédito. Y estos créditos, pues vamos a poder utilizarlo para comprarle armadura, armeca, brazos, piernas, vamos a conseguir más materiales con donde podemos hacer crafting y poder crear más materiales adicionales para poder hacer piezas que necesitemos. El juego es bien interesante, bien rápido, me recordó mucho al juego de Armored Core en cuestión de cómo se desliza dentro del mapa y de ahora está súper nítido. Es un juego también shooter, o sea, podemos utilizar en tercera persona, usamos escopetas, rifles, tenemos cosas albidas, poder tener el escudo, vamos a encontrar los monstruos por ahí, vamos a encontrar jugadores en el mapa que van a ayudarte de la misma facción o pueden ser jugadores que son vetados como que, por ejemplo, si yo estoy dentro del juego y yo voy a disparar, te disparo a ti muchas veces o de la misma facción ya me convierte como si fuera un renegado, entonces pues me dan precio a mi cabeza y tienen que tratar de dispararme y todo eso. El juego está bien nítido, la gráfica está un poquito rara porque es un jueguito estilo anime, pero 3D y entonces no se ven muy sharp las imágenes. Tiene que ser un beta, puede ser que esto mejore cuando lance, así que eso lo he obviado y no tuve muchos problemas tampoco con Vox ni nada de eso, así que es un juego de sobrevivencia que vale la pena probar. ¿Y en qué plataforma lo jugaste? Estuvimos jugando en Play 5, en este caso, sí. ¿Y comparado con un Armor Core 5, como que ves así, Armor Core, el último? ¿Cómo lo compara? ¿Se parecen? Pues como son de meca, un estilo, ¿se ve parecido? Mira, tiene, lo que le puedo comprar es la velocidad de combate, en cuestión de deslizarse y poder intercambiar las armas. O sea, tú puedes acostumbrar el meca a tu gusto también y piezas. Eso es lo único que puedo comparar con el en dificultad, no tanto porque Armor Core es bien hardcore. Aquí tienes monstruos y cosas así, pero tú tienes tu opción de poder, como un juego de sobrevivencia, o atacar, o irte a la huida y irte a la extracción con todo lo que tú tienes encima y llevártelo. Si tú mueres, pierdes todo lo que llevaste y siempre y cuando no hagas asegurado nada, porque también puedes asegurar las cosas que tú llevas. Si no, las perdiste, tu meca también se destruye, el Android y el Mago, que se llaman así los Android de IA, también se destruyen y tienes que limpiarlos, tienes que, como que ellos pasan por un área de limpieza para que volvamos a ser como estaban. La verdad que está interesante, pero eso sí, es lo único que puedo comparar con Armor Core en cuestión de acción y velocidad cuando nos vamos a desplazar. Bueno, ya estamos pendientes del jueguito. No se va a hacer tranquilo, es un The Gaming, así que estamos al día, así que supuestamente al día como Orlando, Orlando sí, que hay multicontrol, que hay nuevo por ahí. Pueden pasar en mi página en blog multicontrol.com, tenemos nuestras notas de prensa, tenemos nuestras reseñas, también las pueden conseguir en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube, pero estamos dándole cariño, así que pueden pasar por ahí, tenemos un review de un control game search que es para juegos móviles, vamos a seguir viendo más videos sobre juegos móviles, algo por ahí más para el juego móvil de Warzone Móvil y también tenemos algunos videitos que yo sé de tips y recomendaciones que les puedan interesar. Muy, muy, ya saben que lo visitan, aquí la información en el enlace, Orlando un millón de gracias y todo el mundo como yo, sé que eso ha trillado, pero si lo estoy contigo dale like, dale share, compártelo, también dejanos comentarios de que quiere hablar de un juego, le gustó la experiencia, si quiere hablar más del jueguito que está hablando ahora Orlando, sin duda, aquí hay un nombre de Jago, sin duality, sin duality, eco, eco of ada, bueno, pero muy buenas gracias a todos, así que nos vemos entonces hasta la próxima, así que, bye bye. Te amo.